hola que la paz de cristo esté en tu corazón espero que se encuentren súper bendecidos y quiero recordarte si tú tienes un testimonio y todavía no hablas porque lo estás escondiendo acaso no sabes que dios hizo esa obra maravillosa en tu vida te sanó te liberó o te restauró completamente tu vida para que tú hablaras y les dijeras a todo el mundo que dios existe bueno pues no te esperes más ahí está el número de teléfono mandame un mensaje o llámame grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo y ahora prepárate para escuchar algo sorprendente estás listo comenzamos muy buenas noches como dijo mi esposo venemos de la comunidad de córfora este dios nos ha invitado aquí para hablar de las maravillas que dios ha hecho en nuestra vida y comenzando pues vamos a comenzar cómo es que conocimos al señor cómo es que el señor ha puesto su mirada en nosotros y queremos que sepan lo que dios va haciendo en cada uno de nosotros para que por medio de este mensaje que dios toque sus corazones de ustedes y mi esposo no dijo tenemos tres hijos ya tenemos 23 años de casados tenemos tres hijos una de 23 un niño de 18 y uno de 15 para la gloria de todos aquí estamos y mi esposo va a comenzar cómo fue que que comenzamos este este caminar con el señor antes que nada a mí me gusta empezar con lo que tiene el poder que es la palabra de dios me gusta citar las citas bíblicas según como empezamos nosotros nosotros tenemos 13 años caminando con el señor como sabemos mucha gente pues no conocemos a veces nada de dios y vivimos en el mundo sin conocerlo verdad nos hablan de un dios pero lo sentimos a veces tan lejano porque no nos acercamos a él no nos acercamos a su camino y sobre todo es cuando él nos empieza a hablar sabes por qué porque yo sentí que en ese momento era un elegido de él y mi esposa y mi matrimonio era un elegido de él éramos elegidos por él por lo que pasamos vivíamos en el mundo y éramos del mundo éramos una pareja como cualquier otra donde lo único que importaba para nosotros era el vivir como nos decían allá afuera tener la felicidad que ellos nos decían y nos contagiaron a nosotros decíamos pues esto es lo que se busca en todo esto es nuestra meta pero el señor nos habló claramente y esta cita bíblica me tocó un poco me tocó porque nos habla de qué es lo que estábamos haciendo nosotros él nos habla claramente es san lucas 19 10 el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido nosotros estábamos perdidos y vivíamos una vida como cualquier otro pero de repente se empezó a dificultar un poco nuestra vida ¿por qué? porque empezó mi hijo fuimos al doctor y nos decían que estaba enfermo y estaba en posibilidad de tener algo que se llama leucemia por falta de hierro ahí fue el primer golpe que nosotros recibimos como familia nos empezamos a sentar en la realidad de lo que estábamos viviendo no sabíamos a quién acudir en ese momento pero el señor tenía algo especial para nosotros después de eso mi esposa también le hicieron unos exámenes y pendía ¿qué sería? ¿15 días? sí, casi fue una de unas hechas casi los 15 días después de que nos dieron esta noticia a mi esposa le empezaban a diagnosticar que podría tener cáncer en la matriz yo decía señor empecé a aclamar a Dios yo yo le decía Dios yo en realidad nunca vengo para tu no voy a lo que es es tu casa nunca acudo a tu llamado soy el peor pecador pero ¿por qué con mi hijo y por qué con mi esposa? ¿por qué no a mí? escuchamos del grupo de oración por medio de una pariente de mi esposa ella se llama Estela y nos invitó a lo que era el grupo de oración recuerdo que yo el primer día que fuimos era un martes yo quería abrirme totalmente al señor en ese momento yo quería que el señor me tocara que en ese momento sanara todo lo que estaba pasando que me quitaran todo eso recuerdo claramente que me paré y abrí mis manos cuando estaba la alabanza cuando estaba la oración y le pedí al señor con todas mis fuerzas señor sánalos 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 ahí fue donde nosotros empezamos a caminar con el señor sentí el toque del señor y sentí que me escuchó en ese momento pero venía algo más fuerte todavía para mí porque el señor sabe cómo trabaja recuerdo claramente que durante una semana y media después de ese día que fuimos al grupo de oración no pude dormir no pude dormir durante una semana y media todo el día y toda la noche pensando en todo lo que estaba pasando a mi alrededor sintiéndome culpable porque yo sabía que era el culpable yo sabía que era yo esa persona que había ocasionado todo esto mis nervios empezaron a fallar empecé a escuchar voces en mi cabeza recuerdo que fue un domingo por la mañana cuando levanté con un dolor fuerte en mi cabeza que sentía que me estallaba la cabeza y lo único que me decía era una fuerte voz que me decía en mi cabeza te he escogido pero después de esas palabras escuchaba cosas que no venían de Dios y era todo lo que había cargado durante toda mi vida todo lo que había almacenado en mi alma en mi espíritu solamente recuerdo que me dijo una voz sal corriendo y recuerdo que salí corriendo porque no soportaba el dolor en mi cabeza no soportaba la angustia era como si me fuera estallado por ese momento me fui descalzo y recuerdo que estábamos mi esposa estaba dormida yo estaba en la sala me salí corriendo y estaba lloviendo iba corriendo con todas mis fuerzas salí la gente se me quedaba mirando la poca que estaba allí era de mañana yo iba descalzo todo mojado llegué hasta el final del pueblo y dije ¿para dónde voy a ir? en ese momento cesó el dolor que sentía en mi cabeza y regresé regresé a mi casa después de allí recuerdo que me llevaron al hospital porque yo no podía dormir mi esposa es un gran ejemplo de cuando alguien te ama y cuando alguien persevera con Dios no te abandona yo escuchaba a familiares de mi esposa que decían déjalo está enfermo ya no vas a tener vida con él llegó al caso que estuve internado durante ocho días en un centro de rehabilitación fue la etapa más dura de mi vida para mí porque el Señor lo estaba purificando de una forma muy fuerte me diagnosticaban miles de cosas pero el Señor sabía que yo no tenía nada únicamente el Señor estaba purificándome recuerdo claramente que desde allí empezaron unas luchas espirituales tan fuertes en mi persona ¿por qué? porque yo aceptaba todo lo que estaba afuera lo que estaba en el mundo lo que me decían afuera todo lo aceptaba pero el Señor vino en ese momento y me dijo no estás mal y empezó a trabajar conmigo para la gloria de Dios empecé a ver resultados mi esposa gloria a Dios no tenía cáncer mi hijo tampoco tenía leucemia ahora el problema era yo el problema estaba en mí pasaban los días pasaban los meses y tenía tenía que trabajar yo porque yo trabajo en el campo junto con mi esposa en el trabajo era acosado porque era mi me decían es que no está bien porque está trabajando quería correrme de mi trabajo era el único sustento que yo tenía en ese momento junto con mi esposa yo sufriendo o lo que fuera tenía que seguir allí tenía que trabajar tenía que salir adelante por ellos no importaba tanto lo que yo estuviera pasando sino lo más importante es que teníamos que salir adelante no fue un mes hermanos no fueron dos meses fue un año totalmente así y siguió otro año pero el Señor me ponía a trabajar durante todo ese tiempo yo le decía Señor tú sabes cómo está mi mente tú sabes cómo está mi corazón y lo que el cargo yo no soy digno de que tú me tengas aquí ¿por qué? ¿por qué yo? y ahora le doy gracias a Dios aún así trabajaba con el Señor con todos los problemas que yo podía tener dentro de mi corazón dentro de mi mente dentro de mi alma y dentro de mi espíritu había muchas cosas pero yo seguía firme seguir al Señor y seguir al Señor nadie me sacaba de allí nadie podía sacarme de allí porque era como yo estar en el mar y tener la única salvación que era esa tabla ese gran tronco que era Jesús mismo yo me aferraba con todas mis fuerzas en ese momento a Él por más duro que fuera el momento la circunstancia que yo estaba viviendo yo seguía diciendo Señor yo te alabo yo te sigo y aunque vinieran ataques espirituales en ese momento a mi mente porque a mí me habían diagnosticado con una enfermedad mental yo seguía trabajando por Él y seguía y seguía y no me importaba eran luchas pero el Señor estaba frente de mí Él estaba conmigo al pasar el tiempo el Señor quiso que nosotros tomáramos el grupo de oración y decía Señor nosotros ¿cómo voy a poder yo que me medicas que tengo que tomar pastillas para poder estar bien? ¿cómo yo? y hermanos venían los ataques de todos lados eso no va a faltar me inculpaban de cosas que no hacía y aún así yo le he dado la gloria a Dios ¿por qué? porque yo decía Señor tú tienes algo para nosotros a mí lo único que me importa es que mi esposa y mis hijos estén bien si tú quieres que llegue algún día la sanación para mí va a llegar y si no con que ellos estén bien todo está bien para mí empezamos a trabajar en el grupo de oración mi esposa siempre fue una persona que estuvo firme a mi lado pero estaba firme porque tenía Dios en su corazón y lo sigue teniendo fueron momentos muy duros para nosotros tanto en lo económico tanto en lo espiritual tanto en la enfermedad y era difícil llegar al grupo y a veces dar una sonrisa con todo esto era algo difícil para nosotros pero el Señor nos daba la fuerza nos daba la fuerza para seguir para caminar yo lo que te puedo decir hermano hermana que yo no sabía amar a los hermanos yo no sabía ni amar a mi esposa ni a mis hijos y no es pretexto que mis padres no me hayan enseñado a amarlos sino que yo nunca había abierto mi corazón ni había pasado una circunstancia como la que había pasado yo lo que te puedo decir que el Señor me empezó a enseñar a amar a mi esposa me empezó a enseñar a mis hijos como nunca había pensado me empezó a abrir los ojos y vamos en este caminar ahora me enseña a amarte a ti a todos mis hermanos ahora me está enseñando cosas que yo nunca pensé que podía poder tener yo en mi ahora lo único que motiva es llevar la palabra de Dios es llevar el mensaje de Dios yo no soy digno de llevarlo yo soy el peor de los pecadores mas sin embargo el Señor nos pone aquí nos pone aquí para llevar y decirte a ti a tu hermano a tu esposa que tenemos que luchar que aunque la enfermedad esté difícil tenemos que luchar que aunque la circunstancia esté difícil tenemos que luchar pero sabes que no con tus fuerzas la fuerza viene de lo alto la fuerza viene del mismo Dios ese Dios que te ama y me ama a mi ese Dios que si tu le tienes fe te sana ese Dios que si tu le tienes fe puede vivir en tu corazón saben mi hermanos lo poco que yo sé y lo poco que yo he entendido es que si ese Dios vive en mi corazón no me falta nada y siento en mi corazón que eso es lo que debo de compartir que debo decirles a cada uno de ustedes y decirme a mi mismo porque es un aprendizaje día con día que el amor es lo único que debe de prevalecer en cada uno de nosotros que el amor es lo que debemos de manifestar unos con otros y que ya no debemos tanto de herir sino de amar el amor sana el amor libera el amor no es todo pero el amor que manda Dios no es un amor carnal es un amor muy diferente un amor divino del cual tú y yo sentimos que no nos falta nada y yo sé que tú hermano tu hermana lo has sentido aunque sea una vez un poquito y sabes que no hay nada mejor que eso tú lo sabes yo lo sé lo que importa es creer en Él lo que importa es perseverar con Él pero lo más importante es que tú le digas sí a Él porque si tú y yo no queremos no podemos avanzar invito a mi esposa que hable un poco también porque no quiero únicamente hablar yo pues sí mis hermanos este ha sido duro ha sido duro al principio porque con Dios ya no es difícil ¿verdad? yo recuerdo que a nosotros pues desde chicos casi no nos inculcan mucho lo de Dios a veces nos llevan a misa ¿verdad? cuando solamente hay boda o bautismo o algo así este cuando mi esposo se puso enfermo pues no sabíamos a quién recurrir sabíamos que había Dios pero en ese momento no pensábamos en Dios ni nada creo que ni teníamos ningún ningún Cristo ni una Virgen a lo mejor teníamos estampitas chiquitas pero es que estábamos tan alejados de Dios realmente este y no nosotros yo simplemente me acuerdo que recurría a una tía porque ella servía en el grupo de oración fue como un impulso que Dios hizo con nosotros que por medio de eso nos estaba llamando ¿verdad? fue ese fue el Espíritu Santo que ya nos nos empujó a ir ahí recuerdo que desde ahí nos empezaron a invitar al grupo de oración entonces yo empecé empezamos a ir reflexionando de que cómo es que que lo que nos pasaba y no teníamos ni un Cristo ni una Virgen donde orar donde pedirle al Señor sabemos que Él nos escucha pero al no tener es como si lo estábamos ignorando como si no nos si no existiera en nuestro mundo nuestro mundo era otra cosa que Él empezamos a ir al grupo de oración y desde hace 13 años no dejamos de ir ningún día tal vez algunas dos tres veces pasó como un año dos años no un año yo creo cuando ya después nos invitaron a ser servidores pero a lo que vamos hermanos que Dios pone la mirada en nosotros a lo mejor Él nos habla por medio de algo de una cosa y nosotros no escuchamos Él nos Él nos está buscando y nosotros ignoramos y por medio de esta enfermedad que tuvo mi esposo por lo medio que yo pasé por lo de mi hijo fue como nosotros nos acercamos a Él Él puso la mirada en nosotros y nosotros por medio de esta enfermedad acudimos ahí a Él y después de un año fuimos servidores después nos dijeron que si queríamos ser líder no sabíamos mucho no sabíamos ni conocíamos pero empezamos a sentir ese amor esa hambre de Dios que era con un gozo grande en nuestro corazón que no podíamos decir que no decíamos que sí ahí estábamos y fuimos líderes nos se acabó el tiempo pasó el tiempo y nos quitaron unos como dos años este ya sigue otra persona porque tiene que continuar alguien más no siempre los mismos y ahora después nos volvieron a elegir otra vez ahorita tenemos un año que volvimos otra vez para atrás y pues aquí estamos hermanos sirviéndole al Señor conociendo de Él porque nunca nunca vamos a acabar de conocer del Señor y estamos enamorados de Él ahora lo que yo no conocía de joven tal vez ahora sí se los estamos inculcando a nuestros hijos de que vayan conociendo del Señor de que sepan donde pudir cuando tenemos un problema una enfermedad cualquier cosa donde vamos con el Señor con el que sana y con el que da la esperanza siempre el que nos hace sentir ese gozo esa esa alegría quien no la puede dar solamente Él nadie más nadie nadie nos va a amar como Él nadie nos va a guiar como Él entonces ahora nosotros eso les estamos enseñando a nuestros hijos y también fíjense nosotros también se nos había pasado pero en aquel tiempo nosotros pues ya estábamos casados y nunca nos confesábamos recuerdo que la primera vez que nos dijeron tienen que irse a confesar yo sentía mucho miedo verme a confesar Él también estaba igual creo que estábamos en la línea Él se regresaba y se iba y se venía era una inquietud que no no se podía pero se fijan lo que íbamos a hacer íbamos a reconciliarnos con el Señor y recuerdo que esa vez también llevé a mis hijos creo que los dos más grandes ya la más grande ya había hecho la primera comunión y también estaba igual Amá es que tengo mucho miedo teníamos miedo fíjense teníamos miedo de no conocer y de saber y ahora no ahora estamos constantes con nuestros hijos y una semana no se confiesan hasta ellos mismos nos dicen Amá ya ocupo verme a confesar o sea como todo va cambiando y todo es para la gloria de Dios porque todo es para su gloria y aquí estamos hablando de las maravillas que Dios hace y que seguirá haciendo y que las puede hacer contigo y tenemos que hablar hermanos porque hay un Dios vivo y estamos aquí porque por la gracia de Él hasta el día que Él nos recoja vamos a seguir hablando con nuestra familia aunque no quieran escuchar porque así estábamos nosotros no queríamos escuchar ni saber de Dios ni ir a la misa ay luego vamos primero vamos al remate primero vamos a cualquier lado en vez de en la misa no sabiendo que aquí tenemos el pan de vida el que nos da vida no lo sabíamos pero ahora lo sabemos y queremos compartirlos con ustedes que su vida cambie porque nuestra vida ha cambiado yo y Él peleábamos mucho siempre desde jóvenes pero al tocarse al Señor al ir al Señor bueno Él puso su mirada a nosotros les digo que ha sido un cambio total nos llevamos mucho mejor hablamos mucho mejor siempre estamos hablando ¿de quién? del Señor nuestro trabajo ya es hablar con Él estamos en trabajo vamos a hacer esto vamos a planear esto pero todo es para Él para su gloria así es así es mis hermanos y pues es lo que podemos compartir este nuestro hermano Arturo nos invitó hace mucho que no dábamos nuestro testimonio este creo que ahora sientes diferente porque que el transcurso de este tiempo pues han sido luchas conoces personas que tal vez no están enamoradas de Dios y a veces te sorprendes porque dices están en la iglesia y cómo pasa eso la vas conociendo de todo pero Dios te va fortaleciendo y te vas te vas haciendo fuerte porque Dios te va haciendo fuerte y vas conociendo de Él pero es un caminario hermanos y no tenemos que desanimarnos por eso tenemos que seguir seguir eso que a veces te tumba o te hace sentir menos o te hace un lado Dios te va a fortalecer porque Él quiere que sigamos fuertes somos guerreros para hablar del Señor de su palabra y de que hay un Dios vivo y que tenemos que luchar hasta el final hablando de Él a mi esposo le ha dado pues se puede decir un dot un este un carisma Él se aprende todo lo de la Biblia yo a veces digo ¿por qué Él se aprende tanto? pero Dios tiene para cada uno cada cosa Él a veces lee algo de la Biblia y se lo sabe de memoria todo lo que es en la Biblia yo le pregunto ¿por qué yo no? pues yo tengo otro cada uno tiene otro y otro diferente pero ¿qué hay que hacer? ahora que ya sabemos ponerlos a trabajar no esconder esos talentos trabajar para ustedes para que ustedes conozcan del Señor de nuestro Padre dice la primera de San Pedro 1.13 dice por tanto tengan listo su espíritu y estén alerta poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús si han aceptado la fe no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían si es santo el que los llamó también ustedes han de ser santos en toda su conducta según dice la escritura sean santos porque yo soy santo palabra de Dios a nosotros nos ha mantenido en este caminar y es la fe yo no conocía qué era la fe yo me imaginaba qué era la fe pero durante este tiempo que hemos vivido que hemos pasado de todo inclusive lo que es carencias económicas hemos sufrido hemos sufrido falta de trabajo el Señor siempre nos dice ten confianza en mí deja todos tus problemas en mí tus cargas en mí no te preocupes por lo demás se dice que el que obra bien bien le va y el Señor no nos ha dejado ni un solo minuto no nos ha dejado en todo lo que hemos pasado todas las circunstancias que hemos vivido el Señor se ha mantenido fiel a su promesa yo decía será cierto porque tenía falta de fe y a veces muchas veces nosotros lo vivimos vivimos esto porque el mundo nos dice muchas cosas que nos dañan espiritualmente y esa falta de fe a veces lleva por una enfermedad a veces lleva por un problema por una muerte de un ser querido por tantas cosas que podemos platicar aquí que hacen que la fe a veces nosotros nos cuestionemos a Dios le cuestionemos a Dios lo que está pasando yo te invito hermano que tú pongas los ojos en Cristo y que si tu fe es poca como decían los apóstoles pídele que aumente esa fe esa poca fe que podemos tener fíjate que ninguna enfermedad es más grande que el poder de Dios ningún problema es más grande que el poder de Dios ninguna pérdida escucha bien hermano ninguna pérdida es más grande que el poder de Dios tenemos la fe de que aquellos que hemos perdido a alguien a un ser querido lo vamos a encontrar después de la vida después del amor porque es la vida la que viene la verdadera vida sabemos que esto es un examen sabemos que esto es simplemente saber merecer a Cristo en nuestras vidas saber comportarnos como Cristo saber elegir como Cristo y sobre todo amar como Él ama mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos dos testimonios estoy seguro que bendecirán tu vida y por favor suscríbete y dale like chau